600 niños de preescolar y primaria de la institución educativa Manuela Beltrán, ubicada en el barrio Chile, no han podido iniciar sus clases en este año lectivo. Sin luz, sin sanitario, sin techo se encuentra esta institución. Sin luz, sin las baterías de baño, sin los cielos rasos, estamos, mejor dicho, peor de lo que estaba la institución antes de intervenirla. Se hicieron unos arreglos, pero ha quedado completamente, la batería de baño no se ha colocado, está completamente sin luz la institución, pues los niños han llegado, padres de familia, y no, no hay. En el mes de noviembre del año 2017, padres de familias y docentes tomaron la decisión que Secretaría de Educación interviniera el colegio, puesto que este se encontraba en pésimas condiciones, toda su infraestructura estaba deteriorada. Un acuerdo, pues, que durara más o menos antes de dos, tres meses, entregarla para que los niños el año siguiente, pues, pudieran ingresar. Hoy, pues, nos vemos, la verdad, bastante, bastante descontentos por lo que está sucediendo en estos momentos. No han entregado totalmente la institución educativa. Según el presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Chile, Pedro Maza, el secretario de Educación, Jaime Hernández Amin, estuvo en la institución dando la autorización a los trabajadores, ingenieros y contratistas para que trabajaran ágilmente y así los trabajos se subieran listos antes del 31 de diciembre. En estos momentos, pues, necesitamos una comisión que nos venga a hablar con nosotros, con los padres de familia y los líderes cívicos para ver cuándo comenzamos las clases acá en la institución educativa Manuela Beltrán, sede primaria. En la sede primaria de la institución educativa Manuela Beltrán reciben el servicio educativo hace más de 40 años los niños de la zona. Hoy se encuentran matriculados 600 estudiantes de los grados preescolar a quinto, niños y niñas entre 5 y los 11 años de edad.